Hola, hola a todos. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Espero que darles la bienvenida a este nuevo webinar. Conoce el programa Transformar de Itaú 2023. Acá estamos con tres tremendas speakers María José, Manuela y Francesca. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Hola, gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Felices de estar aquí. También felices de recibirlas. También aprovechar de darle la bienvenida a nuestros invitados que hoy día nos están acompañando. Queremos que los números suben y suban. Somos hartos hoy día. Y bueno, aprovecho de dar el tiro a hacer una pregunta de rompehielo. Queremos saber de dónde son, cómo se llaman, para que nos vayan dejando en los comentarios. Y bueno, recuerden habilitar el chat para todos, para que los podamos ir leyendo sus dudas, sus comentarios. Y es así que, chicas, sin más preámbulos, las dejo a ustedes en este espacio. Es todo suyo. Y bueno, nos vemos ahí en el momento de las preguntas y cositas por ese estilo. Así que, eso. Gracias, Gaby. Gracias por la intro. Bueno, ahí tal cual, los invitamos a que vayan escribiendo en el chat. Ahí ya nos saludan Marcela, del Duoc Puente Alto, Nata de Lampa, Carolina desde el Bosque. Ahí la idea igual es que también nos puedan ir poniendo de qué carreras son, de qué universidad. Si es que ya postularon el programa de práctica, o quizás es que van a postular ahora porque se enteraron del programa ahora por el evento. Así que, ahí, felices de que nos vayan poniendo su info, va a poder igual conocerlos un poquito más. Les voy a compartir pantalla para que podamos empezar con el webinar. Un segundito. Bacán. Lo que sí, yo no voy a poder ir viendo ahora los comentarios del chat. Así que igual al final, todas las dudas, todas las consultas, la idea es que nos vayan escribiendo y de ahí vamos a leer todo y vamos a ir solucionando las dudas. La idea es que igual esta instancia sea realmente provechosa para ustedes, que no solamente, o sea, obviamente queremos contarles un poco de la empresa, contarles de cómo es el programa de práctica en sí para que sepan lo que estén postulando, para que se motiven más ahora en el proceso de selección. Sepan más o menos también lo que se les viene, pero igual obviamente es súper importante que tengan el espacio para que puedan hacer su duda a las preguntas y ahí que realmente les sirve esa instancia para todo el proceso. Así que, bueno, les voy a contar un poquito. Lo que se trata hoy día, ahí como les introduje brevemente, es que vamos a hablar un poco del banco de Itaú, quienes somos, la transformación que estamos viviendo del programa de prácticas en sí, del proceso de selección, de qué consiste, los beneficios, etcétera. Y al final nos va a acompañar Francesca, que es una alumna en práctica que está con nosotros, para que también pueda hablar brevemente de su experiencia y al final también puedan conocer como una versión más cercana del programa en sí. Y ahí queda después el espacio para dudas y comentarios y todo eso. Ya. Así que, bueno, ¿quiénes somos? Somos parte de Itaúni Banco, el mayor banco privado de América Latina. Tenemos casi 100.000 colaboradores a lo largo del mundo. Estamos en 19 países del mundo, en distintos continentes. Tenemos más de 4.000 clientes sucursales, tanto físicas como digitales. En sí, la banca está viviendo una transformación súper importante, donde ya no es solamente el tipo como de banco tradicional, que uno se imagina cuando va un cliente y un ejecutivo te atiende a través de un mesón, sino que también estamos migrando a modelos de negocios con sucursales digitales, que igual es otro modelo que responde a las necesidades actuales de nuestros clientes, muy interesante también. Somos la marca más valorada en Brasil, y eso entre muchos otros datos que tenemos. Pero bueno, ya aterrizando como a lo que es Itaúni Chile, aquí. ¿Quiénes somos? Somos más de 5.000 colaboradores. En general, somos súper jóvenes. Yo al menos nunca hubiera imaginado que en un banco quizás iba a haber como, en verdad, promedio de edad o de gente tan diverso. De hecho, el 40% de los youtubers somos millennials. Así que, bueno, y como pueden ver, la mano, la fran, todas somos lolas todavía. El promedio de edad es de 39 a 40 años, lo que hace que en verdad el ambiente sea súper grato en el sentido de que hay mucho, o sea, en verdad hay diversidad entre todos, por lo tanto hay muchas opiniones cruzadas, distintas experiencias, uno puede aprender del otro, y eso igual es muy bacán. Y el promedio de permanencia de cada colaborador dentro del banco es de 6 años, así que es bastante alto. Aquí en Chile atendemos cerca de 340.000 clientes, tenemos más de 100 sucursales físicas, y ya hemos abierto más de 10 sucursales digitales. Proyectamos el otro año poder abrir más de 12, así que en verdad vamos a seguir sumando. Y reconocimientos por los que estamos súper orgullosos es que somos el primer banco en el ranking de mejores empresas para practicantes, así que en verdad el programa de práctica es tiquitaca, así que ahí van a poder conocer un poquito más. Y somos el segundo lugar en Top Companies Chile de 2022 en un ranking que hace LinkedIn, y que eso igual nos tiene muy orgullosos porque ese ranking mide el desarrollo de carrera que puede tener cada colaborador dentro del banco, y eso significa que en verdad estamos haciendo las cosas bien porque hay oportunidades. Eso es como un poquito sobre nosotros en sí. ¿Por qué estamos orgullosos de trabajar en Itaú? ¿Por qué estamos orgullosos de ser itubers? Que así nos llamamos los que trabajamos en el banco. Hemos sido reconocidos como una de las 125 mejores empresas del mundo en términos de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Eso significa que contribuimos positivamente en todas nuestras comunidades y todos los grupos de interés, como con todos los stakeholders con los que nos relacionamos. El banco en sí es súper diverso. O sea, no es que solamente el logo lo pongamos de los colores por alguna fecha, por ejemplo, en específica. No, en verdad la diversidad en el banco no es que sea solamente una declaración, sino que es parte de la cultura y al final es lo que nos moviliza a ir por más. Al final la diversidad es algo que nos enriquece, que hace crecer al banco y eso hace que nos transformemos siempre en un lugar mejor. Al final no es que es algo que va mucho más allá de lo que es orientación sexual, de la identidad o expresión de género. Al final es lo que se apuesta y por lo que realmente se cree es por el talento. Y en verdad también dentro del banco uno encuentra distintas comunidades. O sea, hay comunidad LGTB+, hay comunidades para mujeres en términos de liderazgo. Entonces al final igual son espacios súper lindos que se han ido generando y de los que estamos igual súper orgullosos de pertenecer. Y bueno, en sí también la planilla como entre mujeres y hombres igual es súper equitativa. O sea, un 51% de nuestros youtubers son mujeres. Por lo tanto en verdad tenemos un equilibrio que nos encanta y el cual nos esforzamos por mantener, ya que las ternas en los procesos de reclutamiento son balanceadas asegurando también igualdad de género. Lo cual igual es súper importante para nosotros. ¿Y cómo hacemos todo lo que les cuento o cómo lo orientamos? Buscamos ser el banco líder en performance sustentable y en satisfacción de los clientes. Esa es nuestra visión. Y nuestro propósito es poder estimular el poder de transformación de las personas. Al final se busca ser facilitadores de los sueños de las personas y apoyarlos para poder construir proyectos y todo eso. Así que es bastante lindo la verdad. Y ya entrando como a lo que es cultura en sí. En verdad esta sección como de cultura yo lo encontré súper importante porque la idea es que cuando elijan en la empresa donde quieran realizar su práctica o en la empresa donde realizar su primera pega, sea una empresa con la que realmente sientan que hagan match. Que sea un lugar en el que en verdad quieran permanecer todos los días. En el que en verdad se sientan identificados. Entonces eso igual es como algo muy lindo que puedan también descubrir de las empresas. Conózcanla, investiguen, vean más o menos cómo es la cultura, qué es lo que ofrecen, cómo viven el día a día. En el caso de nosotros, de Itaú, nuestros valores son nuestra identidad. Y personalmente eso es lo que sentimos que al final nos diferencia y nos hace únicos. Ya sea de cualquier otra empresa o de cualquier otro banco. Es nuestra cultura organizacional lo que guía nuestra forma en cómo interactuamos con todos. O sea, en cómo interactuamos entre nosotros, con nuestros mismos compañeros de equipo, en cómo interactuamos con nuestros clientes, con accionistas, con la sociedad en general, etc. Eso al final establece cómo vamos a alcanzar todos nuestros objetivos estratégicos. Son como las directrices principales. Y son seis valores los que componen nuestra cultura. Ahora, el primero, el que pueden ver ahí en el centro, es que la ética es innegociable. Y ese valor ni siquiera tiene descripción. Si pueden ver, es el único valor que no hay nada, o sea, que no tiene una descripción asociada. Y es porque es simplemente eso. La ética es innegociable. No hay margen de error, no hay letra chica, no hay vacío legal. Es eso. Y eso igual también habla muy bien de la empresa porque es un lugar en lo que no se debería ver expuesto en nada raro y todo eso. Por otro lado, tenemos el valor de que reconocemos que no lo sabemos todo. Ese valor es el favorito de muchos. Como que dentro del banco, si les preguntan es como el reconocemos que no lo sabemos todos, sí, mi valor favorito. ¿Y por qué? Porque es al final lo que nos da la oportunidad de siempre estar mirándose afuera y aprender. Es el espacio que nos dan porque obviamente queremos siempre ser mejor. Entonces podemos probar, podemos equivocarnos. Lo importante ahí es que en verdad podamos aprender y mejorar. Obtener ahí la solución, llevar a cabo la idea. Y obviamente usar siempre los datos. Tenemos mucha data, la data es poder y en base a eso podemos tomar las mejores decisiones. Así que ahí igual es súper importante. El avanzamos juntos también es muy lindo porque como youtuber confiamos y sabemos trabajar con autonomía. Ayudamos, pero también pedimos ayuda. Y al final ser youtuber es ser solo un hito, todos juntos por un mismo objetivo. Nos mueve el resultado, el cuarto pilar, porque somos ambiciosos en los objetivos y somos muy eficientes en la ejecución también. Buscamos siempre el crecimiento sostenible, lo cual se relaciona completamente igual con la visión y lo que les comentaba el banco. Y buscamos generar un impacto positivo en la sociedad. Queremos diversidad. Igual ya les anticipé un poquito. Ser y tu, ahora al final atendemos, les dije, en Chile son casi 340.000 clientes los que atendemos. Tenemos que ser tan diversos como todos nuestros clientes. Tenemos que estar abiertos a distintos puntos de vista. Y aquí tienen la oportunidad de poder ser uno mismo y expresarse de forma transparente. Aquí como uno de los temas igual que más me gusta es que tenemos como el voy como soy. Que en verdad no tenemos código de vestimenta. Entonces, bueno, a pesar de que gran parte del banco está todavía con teletrabajo, modalidad híbrida, a veces vamos a la oficina. Y cuando vamos a la oficina no es que tengan que vestirse con corbata, chiquita. No, el voy como soy te permite ir como tú quieras, como te vistes en tu día a día, como tú te sientes cómodo. Y eso igual es muy bacán. Y personalmente es algo que yo quizás nunca me hubiera imaginado cuando pensaba en un banco. Y bueno, obviamente que trabajamos para el cliente. El cliente está al centro. Hacemos todo por encantar a nuestro cliente. Y no vamos a partir de las necesidades de nuestro cliente. Necesidades que quizás el cliente ni siquiera sabe que tiene, pero que nosotros obviamente tenemos que anteponernos y brindar aquí la mejor solución, lo más disruptivo, lo más innovador. Y obviamente hacerlo todo simple siempre. Eso es como lo fundamental para nosotros. Y bueno, ahí también como les conté un poco, estamos viviendo una transformación que hace que en verdad Itaú sea un lugar súper dinámico, que realmente está como súper a la vanguardia con todo. Y tengo un breve videíto para que puedan como imaginarse un poquitito más. Ay no, ahí está. Se me cambió de lámina. En Itaú queremos ir más allá. En la experiencia de nuestros clientes. Y por eso nos desafiamos a transformarnos en un banco más ágil, simple, eficiente y disruptivo. Porque eso es Itaú. Tener actitud, jugársela, creerse el cuento, buscar y lograr la evolución que queremos. El poder está en nuestra actitud. Rompamos esquemas, crezcamos al tamaño de nuestros sueños y seamos el banco que quieren nuestros clientes. La transformación está en mí, en ti, en todos, en nuestra actitud. Eso es como lo que estamos viviendo, lo que nos propusimos, que al final queremos ofrecer siempre una propuesta de valor mucho más simple, más ágil, más eficiente, de formas nuevas y disruptivas para poder dar el mejor servicio siempre a nuestros clientes. En eso es lo que estamos y en verdad es una forma de trabajo súper entretenida, súper novedosa, súper dinámica, que obviamente queremos que todos los que están postulando al programa de prácticas puedan conocer y puedan vivirlo junto a nosotros. Y bueno, ahí va a seguir la Manu, que ya está a cargo de nuestro programa y les va a contar ya un poquito más en sí de lo que es el programa de prácticas Transformar 2023. Manu, ¿está ahí por ahí? De acá, muchas gracias, Coté. Dale. Nada, voy a partir, como decía la Coté, yo les quiero contar un poquito sobre el programa de prácticas profesionales que tenemos en el banco. Partir resaltando lo que dijo la Coté, que creo que aquí es necesario contarlo dos veces. Somos el banco número uno para las prácticas profesionales en Chile, y ahí nos tiene muy contentas, muy orgullosas, porque es un ranking de verdad en la que participa mucha, mucha, mucha gente y nos destacamos en este sentido. Nuestro programa de prácticas dentro del banco es conocido como el programa, dale un poquito para atrás todavía, Coté. Es conocido como el programa Transformar, a nivel corporativo se llama y lo conocemos todos así. ¿Por qué es conocido por esto? Porque nosotros principalmente lo que buscamos con este programa es que todos podamos dejar huellas, tanto nosotros en su proceso de aprendizaje y el proceso de formación que ustedes están viviendo con nosotros, como también que ustedes se sientan que están aportando valor, porque están agregando valor en el banco. Y por eso es el programa Transformar. Buscamos que sea mutuo esta transformación y que ustedes también sientan que dejaron una huella en el banco. Ahora sí, Coté, dale. Un poquito contarles cómo funciona este programa de prácticas y el flujo que tenemos como de selección. Nosotros en el fondo recibimos sus postulaciones que hacen por diferentes medios, usamos trabajando LinkedIn, Precio principalmente, y trabaja en Itaú.cl también. Y, bueno, revisamos sus postulaciones y hacemos un primer llamado. Quizás algunos de ustedes ya los hemos llamado para levantar un poquito sus intereses, entender un poco qué están buscando, cuáles son los tiempos, etc. Y después de eso, los citamos en una entrevista grupal. ¿Cuál es la idea de esta instancia grupal? Contarles mucho más en profundidad sobre quiénes somos, sobre el banco también, poder resolver cualquier tipo de dudas en relación al proceso, y una dinámica grupal, porque además en el fondo de los estudios que ustedes tengan, nuestra idea también es, como decimos en el banco también, poner al talento en el lugar correcto. Entonces, nuestra intención es entender sus intereses y también sus habilidades al momento de invitarlos a participar en un proceso de práctica y en una posible entrevista con jefatura, que sería la siguiente etapa cuando nos va bien en esta entrevista grupal. En esa instancia, la idea es poder generar un espacio con el tutor, con ese tutor en la persona que va a estar a cargo de ustedes en las prácticas, para que les puedan contar mucho más en detalle qué esperan de ustedes, cuál es el objetivo de la práctica, de qué se trata el área, porque muchas veces en el fondo, desde afuera uno no entiende tan bien, pueden no entender tan bien cómo funciona el banco, cuáles son sus áreas, o a qué se dedica cada una. Entonces, en este momento es la idea que nosotros podamos aterrizar todo eso y que también a ustedes les haga sentido el proyecto que van a tomar. Y cuando nos va bien en esa etapa, pasamos a un proceso de gamificación, que es un test, que es muy entretenido, son solo juegos que van a medir diferentes habilidades. ¿Ya? Este test lo usamos simplemente para entregar apoyo a los gestores o a los tutores, como les decimos en el programa de práctica, para que ellos en el fondo sepan cuáles son sus mayores fortalezas o en qué áreas podría en el fondo costarle un poquito más y van a necesitar un poco más de apoyo. Esto con el fin de que el proceso de práctica sea completo y que también podamos trabajar en el desarrollar sus habilidades. ¿Ya? Después de ese test, pasamos a la selección del candidato, donde nos contactamos con el tutor y, bueno, yo, el equipo, con ustedes, les contamos un poquito la parte higiénica al momento de entrar, los documentos que vamos a necesitar, que en el fondo son el seguro escolar, el certificado de alumno regular, etcétera, y un poquito cómo va a funcionar ese primer día. ¿Ya? Para que sepan también un poquito más, la modalidad del banco, nosotros tenemos tres modalidades, como sale ahí, presencial, remota y híbrida. En general pedimos que el alumno tenga una práctica que se ajuste a la modalidad de trabajo del equipo para que puedan, en el fondo, también evidenciar y vivenciar de mejor forma la realidad de esa área o de ese equipo en el que están participando. Y la presencial tiende a ser exclusivamente en las sucursales. ¿Ya? Por último, y como sale ahí, el proceso de práctica tiene una duración entre dos y seis meses. ¿Ya? No sé, Cote, si me voy a ir interrumpiendo, si es que hay dudas, si no, seguimos y la resolvemos al final. ¿Ya? Debo leer nomás, al final vemos todo junto y ahí resolvemos. Buenísimo. Dale entonces con la siguiente nomás. ¿Y por qué hacer la práctica en Itabú? Yo creo que lo que les conté al principio, creo que lo que nos caracteriza en nuestro programa de práctica es que nosotros buscamos, en el fondo, acompañarlos y apoyarlos en su proceso de aprendizaje y al mismo tiempo es un lugar donde se da todas las herramientas para poder dejar huellos, generar algún impacto que ustedes consideren que agregue valor. ¿Ya? Obviamente las prácticas están definidas, pero creo que acá voy a volver a resaltar algo que es muy propio del banco, que las buenas ideas se toman, ya independiente de quienes vengan y desde el rol. una idea bien fundamentada siempre la vamos a tomar y siempre se va a generar el espacio para que ésta se pueda llevar a cabo cuando agregue valor. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es nuestro objetivo, que cumplan un periodo de práctica en el que les podamos traspasar conocimiento y por eso él podrá aprender y potenciar tus capacidades. Desde el minuto uno, como les dijimos, en el flujo del proceso de atracción buscamos identificar su fortaleza e identificar en qué lugar van a agregar más valor según sus intereses y lo hacemos en el fondo, intentamos que ese proceso sea súper personalizado. ¿Ya? La segunda es que podrás proponer y pensar fuera de la caja ya que tus ideas serán escuchadas, que yo creo que es un poquito lo mismo que ya comenté y tendrás una sesión de feedback y el seguimiento constante. ¿Ya? Obviamente y ahora las diferentes instancias o las formas de trabajar que tenemos, tanto remota, híbrida como presencial, buscamos que el contacto sea lo más constante posible con ustedes. Desde la atracción en el fondo los acompañamos en todo el proceso de prácticas independiente de cuánto dure dos o seis meses y también son sus mismas jefaturas las que van a tener instancias de feedback constantes con ustedes y seguimientos para también poder trabajar en aquellos aspectos que hay que mejorar o destacar también obviamente y retroalimentar y reconocer que también es muy propio de nosotros lo que han hecho bien y lo que se han destacado hasta el momento. ¿Ya? Yo creo que son esas cosas en las que más queremos marcar la diferencia y donde más se ve la experiencia donde podemos mejorar mucho la experiencia de ustedes. ¿Ya? En la siguiente lámina en esta lámina bueno queríamos contarles un poquito más o menos cuáles son nuestras gerencias dónde están ubicadas nuestras prácticas como sale ahí tenemos más de 70 vacantes en distintas áreas ya estas son las gerencias corporativas grandes que tenemos obviamente están compuestas por muchas chiquititas y tenemos más de 12 carreras que hoy día en el fondo con los gestores buscamos al momento de reclutar ¿Ya? Les voy a contar a grandes rasgos cada una de ellas no me voy a detener pero sí simplemente para que se hagan una idea global sobre qué se trata cada una y al momento de que vayan después a postular con nosotros también tengan claridad sobre qué es a lo que están ya ¿Ya? Partimos con nuestra gerencia que es la gerencia de personas y performance hoy día también sustentabilidad tenemos dentro de nuestra gerencia ¿Y qué buscamos con esta gerencia? Somos los responsables de contribuir en Itaú apoyando al negocio por medio del ciclo de vida del colaborador y la gestión de personas ¿Ya? ¿Qué significa esto? Buscamos potenciar el desarrollo las capacidades de cada una de las personas y obviamente incorporar el mejor talento que nos va a ayudar a agregarle valor a cada una de las áreas de negocio áreas que están dentro de esta tenemos compensaciones tenemos atracción del talento tenemos cultura tenemos un área de eventos marca empleadora onboarding entre otras ¿Ya? Después vamos a ir hacia el lado y vamos con la gerencia de legal ¿Ya? Yo creo que ahí yo creo que el nombre lo dice pero para que se hagan una idea la idea de esta gerencia es tiene como objetivo la organización y validar los actos jurídicos velando por la ética la prevención de riesgo jurídico y dando obviamente asesoría legal al banco a nivel transversal ¿Ya? y aquí yo creo que apoyan harto en uno de los valores ahí que comentó la Cote tenemos áreas contractuales judiciales laborales tributarias inmobiliarias como les digo dan un asesoramiento a todo el banco por ende hay áreas para cada uno de los negocios que hoy día tenemos ¿Ya? Después tenemos la gerencia corporativa de tesorería ¿Ya? que busca gestionar el riesgo de mercado ¿Ya? incluyendo las tasas de interés la inflación la liquidez del banco y actúa bajo obviamente las políticas internas dentro de los límites regulatorios y corporativos ¿Ya? que encontramos acá las mesas de distribución los operadores los trading market making banque y obviamente hay una gerencia que es de economía y research ¿Ya? seguimos ahí a la gerencia de mayorista mayorista abarca lo que es desde medianas empresas hasta empresas institucionales ¿Ya? se separan obviamente por segmentos hay inmobiliaria hay construcción y hay otras y diferentes y diferentes rubros pero que buscan transversalmente entregarle al cliente variedad de productos que satisfacen cada una de las necesidades como el Colocotin hay tantos clientes hay infinitos clientes como necesidades y esta gerencia también se encarga un poquito en relación directa con ellos de buscar agregarle darle una oferta de valor diferenciada desarrollar productos para que en el fondo nuestros clientes nos prefieran productos de leasing préstamos comerciales tarjetas de crédito cuentas corrientes comercio exterior etcétera ¿Ya? auditoría ¿qué desencarga la gerencia corporativa auditoría? envelar y priorizar velar, priorizar y garantizar la efectividad de los procesos internos de las áreas de negocio ¿Ya? y en ese sentido dar soporte para mejorar la gestión y asegurar el cumplimiento tanto de las normas internas como las normas externas ¿Ya? tanto las que tenemos nosotros como banco como las que se nos imponen y bueno tenemos el área de tecnología que aquí también tenemos un rol bien importante porque en el fondo como les conté la COTE estamos en el momento de la transformación y la gerencia de tecnología tiene como responsabilidad apoyar la infraestructura tecnológica para nuestros colaboradores ¿Ya? para que puedan realizar sus funciones de la mejor barrerera y resguardando todas las operaciones y la seguridad del banco ¿Ya? o sea que hay área también por ejemplo de ciberseguridad y la calidad de la experiencia de nuestros clientes bueno algunas funciones por ejemplo el análisis y gestión de los temas como la seguridad de la tecnología desarrollar aplicaciones nuevas metodologías como les dije antes también la ciberseguridad que es parte fundamental también dado que somos un banco ya y seguimos entonces ya nos van quedando poquitas la gerencia de riesgo que se van a cargar obviamente yo creo que su nombre dice suficiente pero es prevenir medir controlar y evitar y hacer seguimiento de los riesgos que pueden mitigar dentro del banco ya desde el amplio espectro gerencia y desarrollo de canales digitales que es el fortalecimiento del modelo de negocio la gestión estratégica y la innovación explotando nuevos modelos vanguardistas y digitales para el desarrollo de nuestros nuevos negocios ya acá yo creo que también juegan un rol muy fundamental porque tienen porque tienen como un poquito el rol de acompañarnos en este proceso de transformación digital a todas las gerencias incluidas que son más de negocio empaparnos y en fondo un poco acompañar en este proceso de transformación ya bueno la gerencia de finanzas que se encuentra que se encarga la administración eficiente del capital de trabajo del banco ya los criterios de riesgo los criterios de rentabilidad y además genera una estrategia que garantice la disponibilidad de ellos y por último tenemos la gerencia de minorista que voy a hacer un comentario pero es casi la mitad de la dotación del banco es una gerencia muy grande que tiene áreas de todo pero principalmente y su principal objetivo es entregar una amplia gama de productos a todos nuestros clientes que están involucrados dentro de esta gerencia minorista que es tanto personas como también esta pyme y empresas ya entonces se encarga de desarrollar los productos igual que al igual que mayorista un poco de desarrollar los productos asesorar a sus clientes y entregarle la mejor gama de productos para que nos prefieren bueno yo creo que ahí a grandes rasgos y trate de hacerlo lo más resumido posible sobre qué se trata cada uno de estas áreas para que al momento postular tengan una idea un poquito más clara dale Cote buenísimo y por último los beneficios que tenemos para ustedes yo creo que además de lo que ya comentamos del programa en sí tenemos bueno el kit de bienvenida obviamente porque son parte del equipo y tabú así que hay que brandearlos como se debe hay acceso a plataformas de aprendizaje ya tenemos distintas plataformas y nosotros en el fondo somos unos principales impulsores del autoaprendizaje así que también vamos a entregar herramientas necesarias las herramientas para que ustedes lo puedan cumplir una salida anticipada los viernes salimos a las tres y media los invitamos también a talleres webinars y otras instancias que tenemos como banco para que en el fondo conozcan un poquito más se empapen de la cultura y tabú y también sepan lo que están pasando tanto en sugerencias como también en otras no hay dress code ahí ya la cotilla lo mencionó que también es un tremendo beneficio y la práctica tiene una tiene una remuneración de 250 mil pesos ya eso principalmente que más no sé si hay algo que se nos puede haber quedado y le doy ahora el pase a la francesca como ya les contó la coté que es nuestra practicante nuestra querida practicante de atracción del talento muchas gracias manu bueno esta es la instancia de comentar un poco respecto a mi experiencia y quiero presentarme un poco para que sepan quién soy mi nombre es francesca cascarano tengo 24 años actualmente ya estoy en la última etapa de la carrera de psicología convención de organizacional en la universidad andrés bello y una y una de las cosas así como para que ustedes sepan me gustan mucho las actividades al aire libre realizar trekking tener esta conexión con la naturaleza conocer nuevos lugares ya sea para comer para vacacionar y una de las cosas que siempre me gusta mencionar es que soy dog lover tengo dos perritos que son mis hijos perrunos ahora sí Cote ahora de lleno a mi experiencia y como se mencionó anteriormente estoy realizando mi práctica actualmente en el área de atracción de talento y cuando me preguntan respecto a qué palabra puedo identificar esta experiencia es enriquecedora enriquecedora en diferentes niveles en lo personal en el aprendizaje en lo técnico porque me ha ido brindando las herramientas necesarias para insertarme en el mundo laboral después de este proceso también ha sido gracias al apoyo constante que he recibido durante en todo este proceso y cómo es este apoyo a través de los feedbacks que surgen semanalmente que son las instancias súper provechosas porque te menciona en qué cosas hay que ir mejorando qué cosas hay que ir potenciando lo cual ha sido súper bueno además de que desde el día uno personalmente me he sentido parte del equipo del equipo de atracción de talento desde las actividades desde las reuniones y lo que ha conllevado también a tener un rol protagónico en la práctica en mi caso me hacen formar parte de los procesos de atracción de los programas que existen actualmente en el área de formar parte de las ferias laborales de las entrevistas también de esta misma instancia de poder participar del webinar y esta experiencia en sí ha sido súper entretenida súper dinámica porque también te acercan a cómo va a ser el mundo laboral lo cual te entregan herramientas y como mencionó la mano anteriormente las herramientas necesarias para afrontar de la mejor manera el mundo laboral después y luego Jote de todo este proceso de práctica lo que más me ha gustado primero es el trabajar de forma híbrida ya que te dan la flexibilidad de poder trabajar en cualquier lugar en donde tú quieras y parte de las preguntas que espero responderla en este momento es que lo bueno de que sea de forma híbrida es que las personas que son de región no se ven limitadas a formar parte de postular en este proceso inclusive una de las practicantes que hay actualmente en la atracción de talento es de Coquimbo y trabaja junto a nosotros que es de región también está la flexibilidad horaria lo cual he valorado mucho porque como mencioné anteriormente estoy en la última etapa de la carrera lo cual me piden realizar un proyecto y gracias a esta flexibilidad que existe actualmente en la práctica ha hecho que esta instancia con la universidad con la práctica sea amena y también otra de las cosas que me ha gustado mucho de todo este proceso sinceramente ha sido el equipo de trabajo donde estoy actualmente porque han sido personas súper simpáticas súper colaborativas que te entregan todo el conocimiento que tienes para que uno aprenda no solamente de atracción sino también de otras áreas que existen en el banco entonces es una instancia súper aprovechosa de adquirir todo ese aprendizaje que tienen y uno después volar hacia el mundo laboral solo además de que me han apoyado en todo este proceso de práctica una de las cosas que quiero destacar es que dentro de esta práctica constantemente hay desafío en relación al banco y es lo que te hace sentir un youtuber más luego tenemos cómo fue mi proceso de postulación que también fue una de las preguntas que realizaron y fue de la siguiente manera bueno una de mis opciones claramente fue el banco Itaú y a través de las diferentes plataformas como LinkedIn portal de universidades portal de Itaú es que uno puede postular yo personalmente lo hice a través de LinkedIn que me derivó al portal de Itaú a postular postulé en el programa de atracción de talento y respondí algunas de las preguntas que solicitan ya sea a nivel de Excel cuál es tu motivación o las preguntas de acuerdo a el área que ustedes están postulando luego de postular me llamaron al día siguiente o dos días después y me realizaron esta entrevista grupal que mencionó la mano y algunos tips que les puedo dar es que sean ustedes mismos muéstrense proactivos con muchas ganas de aprender comenten un poco sobre los proyectos que han realizado dentro de la carrera cuáles son sus ramos favoritos qué es lo que esperan también de su práctica y luego de esta entrevista que se realizó se pasó a la siguiente etapa que fue una entrevista con el gestor correspondiente del área y afortunadamente quedé seleccionada para la práctica del banco Itaú ese es más con menos el proceso de postulación que espero que igual se haya resolvido la duda que vi en algunas preguntas que realizaron y no sé si tengan alguna duda comentario respecto al proceso que quisieran realizar este es el momento abrimos el espacio gracias Fran te pasaste seca ahí sí hay varias dudas en el chat yo la verdad no he podido leer nada porque estaba proyectando así que voy a empezar a subir bueno habían también muchos contando lo que estudiaban ahí la mano estuvo leyendo sus carreras así que aquí a ver igual yo las puedo ir ayudando con algunas preguntas también porque veo que son un montón así que bueno igual de las que más he visto es cuáles son las carreras principales que se están buscando y cuánto es más o menos el periodo de esta práctica por lo que he visto así como a lo largo de las preguntas que han hecho hoy día sí está ahí silencia Manu ahí estaba preguntando si respondía yo pero ella me respondió de la pregunta como les dijimos ahí durante la presentación las prácticas pueden ser de dos a seis meses un poquito más también porque por ahí preguntó alguien si podía hacer también solo práctica o también proyecto de título sí recibimos gente para hacer proyectos de título también sabemos que esas son más extensas durante el año no hay problema cuántas vi por ahí también preguntas de vamos a tener en regiones sí vamos a tener en las distintas regiones a medida que hayamos teniendo claridad sobre dónde se las vamos a ir publicando en como les dije First Job trabajando trabajanitau.cl linkedin van a salir por los diferentes medios ya son como les dijimos aproximadamente 70 prácticas y como les dijo la Francesca también como para que no se hagan como la idea de que solo puede ser según la región en la que están hoy día nosotros también estamos haciendo prácticas remotas ya la Fran ahí fue muy clara en decir que hoy día una de nuestras practicantes la Cata hace su práctica desde el norte no hay ningún inconveniente hace su práctica 100% remota así que por ese lado ya no se preocupen que el estigma de que tiene que ser en la misma región para nosotros ya no corre qué otras preguntas vi por ahí ahí Manu podría especificar como carreras foco porque había algunos preguntando si para un ingeniero civil informático para un ingeniero comercial para un técnico en finanzas había otro entonces ahí quizás podrías yo creo que cuando les contamos ahí sobre la gerencia fue súper claro como que necesitamos de todo ya hoy día en el fondo el banco el banco es súper grande tiene aproximadamente no me acuerdo serán 12 gerencias corporativas tenemos auditoría y vamos a necesitar contadores tenemos legal y necesitamos de abogados técnicos jurídicos tenemos el área de transformación digital tenemos el área de marketing también entonces son muchas 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 las carreras que necesitamos comercial civil técnico financiero ingeniería de administración de empresa informática y todas sus derivadas periodistas publicistas uy me cuesta tanto no dejar a nadie afuera pero yo creo que se entiende un poco psicólogos también necesitamos no estamos dejando a nosotros mismos afuera pero se entiende un poco que necesitamos de muchas 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 carreras así que como les dijimos nuestra idea también es poder ver sus postulaciones y también poderlas ubicar en el lugar que van a agregar valor así que por ese lado no se preocupen ahí preguntaban si había práctica para ingeniería en marketing si hay una práctica en el fondo de publicación de marketing para que postulen y eso no sé qué otras preguntas recogieron por ahí vi una del seguro escolar si es un requisito la práctica para hacer la práctica del seguro escolar ya porque en el fondo es un convenio que hacemos como con la universidad ya así que en ese lado sí vamos a necesitar seguro escolar ahora si no tienes seguro escolar porque ya egresaste porque estás titulado nosotros también tenemos muchas ofertas laborales en LinkedIn en Trabajando en Trabajar y Tabú que responden a primeras experiencias laborales a gente sin experiencia previa entonces aquellos que no tengan seguro escolar obviamente están invitadísimos a participar y a postular a los procesos de personas ya tituladas ya o ya egresadas también no necesariamente tituladas sí hay mucho igual hay muchas preguntas sobre si ya empezamos las postulaciones y dónde postular ahí les acabo de mandar por el chat nuestra web de Trabajan y Tabú ahí si se van en la parte de ofertas laborales tenemos publicadas el programa de prácticas según muchas como áreas distintas pueden encontrar como específico para ingeniería informática pueden encontrar un foco comercial para recursos humanos hay como 12 vacantes que ya tenemos como publicadas entonces pueden empezar a postular por ahí mismo porque ya estamos en proceso de selección por si acaso así que ahí la idea es que es que se metan de hecho por FJ también tenemos publicadas las vacantes así que también pueden publicar por la web de ellos empezamos sí empezamos el proceso a todo esto ya empezamos el proceso de las primeras entrevistas para ir ya derivándolo a las entrevistas con la jefatura las prácticas principalmente son de verano ya diciembre enero a febrero y como les digo bueno aquellos que necesiten extensión porque la universidad lo requiere y todo también estamos hacemos los recibimos en esos casos ya sí súper bueno igual Manu ese punto que tocaste porque algunos ponen que hasta cuándo hay tiempo para postular porque en este momento están con clases y todo eso pero la práctica no es para que la empiecen ahora ya sino que estamos en proceso de selección quedan seleccionados y la vacante al final se le da inicio a su proceso de práctica cuando ustedes tengan la disponibilidad que debería ser entre diciembre mitad de diciembre más o menos cuando ahí eso se conversa pero no es que sea para iniciar por ejemplo en noviembre o en otro mes porque entendemos que todavía están con cierre de clases obviamente y todo eso buenísimo y ahí me tomo lo que decís Cote porque preguntaban también cuánto se demora el proceso de selección el proceso de selección como les decimos puede durar dos o tres semanas en el fondo puede durar como les digo dos o tres semanas también estamos definiendo ahí los tutores y todo porque estamos recién partiendo pero como les dice Cote ya después de una vez seleccionados estamos hablando en diciembre enero dependiendo de la disponibilidad también que tengan ustedes para poder enfocarse lo más posible a este nuevo proceso de aprendizaje sí igual hay algunos comentarios si se puede hacer práctica siendo ingresada o ingresado de bootcamp ahí contarles que nosotros igual además del programa de prácticas también tenemos programas para jóvenes profesionales tenemos de hecho un programa que es de talento digital con foco TI donde ingresados de bootcamp son también como nuestro nuestro target nuestro foco y también tenemos programas de jóvenes profesionales para perfiles más comerciales así que ahí abarcamos como esos dos aspectos las postulaciones en este momento no están abiertas pero ya el otro mes deberían empezar a encontrar como lo que son ofertas de programas de jóvenes profesionales y el otro año volvemos a lanzar el programa talento digital por si acaso entonces son como los programas trainee por así decirlo que tiene el banco que es con foco allá egresados buenísimo ahí vi otra que si podrían realizar mi práctica de forma remota y compatibilizarlo con mis clases desde marzo el próximo año si no hay problema nosotros tenemos en consideración en especial las que hacen sus prácticas durante el año que tienen supervisiones de repente queda alguna clase que se hacen en paralelo con la práctica no hay ningún problema en el fondo esos espacios también se los damos porque es igual de importante para terminar este proceso de estudios así que por ese lado no hay problema con que hagan un ramo supervisiones en paralelo a la práctica en marzo no hay prácticas si el foco de nosotros es las prácticas de verano pero si debe si hay algún hay un par de prácticas que también se van generando durante el año pero nuestro foco nuestro fuerte de las 70 prácticas son gente que tenga disponibilidad para hacerla entre enero y febrero ¿ya? exacto ahí igual nos ponen que el valor de reconocemos que no lo sabemos todo lo relacionaron mucho respecto a la capacitación respecto a esto qué programas de formación tiene Itaú ahí es súper importante destacar que el banco en sí tiene programas de formación súper completos para los colaboradores ya sea de cofinanciamiento para estudios de posgrado acceso a plataformas de aprendizaje acceso a cursos de inglés acceso a plataformas de Udemy donde podemos hacer cursos como más a la vanguardia etcétera eso obviamente ya es como para los colaboradores que esperamos que obviamente si ingresan a hacer la práctica con nosotros lo hagan excelente y después quizás puedan continuar en el banco pero para los practicantes también tenemos acceso a plataformas de aprendizaje ya tenemos nosotros un ecosistema dentro del banco que es una plataforma EOX que se llama donde hay diversas academias donde pueden encontrar academias de datos y especializarse en lo que es Excel Tableau Academia de Agilidad con temas igual que son súper interesantes o relevantes hoy en día y ahí se pueden ir creando como sus propias rutas de autoaprendizaje y así también como potenciar sus capacidades pero si es algo que tenemos mapeado y que les damos el acceso te he tomado yo otra pregunta también que creo que es súper importante que si informamos de las etapas si informamos de las etapas de quienes avanzan y quienes no avanzan las respuestas no son inmediatas ya para que se hagan una idea que pasamos por un tiempo y ya estamos empezando el proceso de reclutamiento para las prácticas entonces si no nos hemos llamado todavía paciencia ahí en el fondo estamos como equipo gestionándolo también para poder contactarlos a todos y poder saber sobre los intereses de cada uno y si damos novedades a medida que nos haya en los casos que nos vayan avanzando en el proceso pero como les digo lamentablemente ahí en uno o dos días no alcanzamos a dar respuesta pero si avanza la idea que a medida que el proceso va avanzando van a tener cada uno su respuesta exacto como son 70 vacantes el volumen de postulaciones que recibimos diariamente igual es súper alto porque tenemos también mucha oferta entonces ahí tienen que ser pacientes porque van a estar recibiendo las respuestas pero estamos a full con el proceso bueno con respecto a las fechas de inicio durante el año ya lo hablamos de que igual es súper conversable también con ustedes hay programa trainee también creo que ya respondimos las dudas de que si lanzamos programas de jóvenes tradicionales pero que en este momento no está abierto pero ahí también lo vamos a estar comunicando por FJ probablemente después igual vamos a hacer un evento exclusivo para contarles un poco del programa de jóvenes profesionales así que ahí pueden estar atentos no sé si alguna vez alguna pregunta distinto yo veo que varias cosas ya lo hemos resuelto se abrirán más prácticas como les dijimos en el fondo son más de 70 ahora más de esas se va viendo durante el año hay un par de prácticas que se abren durante el año pero el fuerte es lo que ya les publicamos ahí Darío tenía un tema con su postulación así que ahí te respondimos por interno Darío por si acaso para que ahí podamos ver por qué la plataforma no te funciona y para los que y para los que no tengan problemas con la postulación mándelos atracción ahí Luis pone debo hacer mi práctica en ingeniería informática pero no es mi primer trabajo tengo experiencia previa en tecnología aproximadamente 3 años puedo postular igual si estás estudiando Luis y tienes el seguro escolar porque y requieres hacer tu práctica puedes postular independientemente o sea no hay tema de restricción de edad en sí o de que ya hayas tenido alguna carrera anterior o o algún otro tipo de restricción si al final con el seguro no hay problema también lo mismo cuántos están cuántos están demorando en contactar ahí la Manu les contaba igual es súper relativo pero los vamos a estar contactando a todos ya sea por sí o por no ahí probablemente el primer contacto que van a tener en caso de que de que el perfil se ajuste es que van a tener la llamada de nuestro equipo de atracción para levantar unas cosas como por teléfono su perfil y ahí se se comienza todo lo que tiene que ver el proceso si las prácticas también pueden ser para carreras técnicas ahí respondiendo la pregunta de Tomás con respecto a las vacantes para región lo que comentamos el programa igual tiene la modalidad súper híbrida algunos pueden ser 100% remoto otros van a poder ir a la oficina para otros va a ser súper opcional ir a la oficina porque igual tenemos el corporativo el edificio el que podemos asistir en caso que queramos igual es súper flexible como que no dejen que eso sea como una restricción para no postular mejor que vayan siguiendo el curso del proceso y ahí después se pueden adaptar alguna vacante que realmente les permita trabajar de donde ustedes son de donde viven y lo que les acomode pero hay mucha flexibilidad eso yo creo que ahí ya respondimos gran parte de las preguntas así es a mí me quedó clarísimo al menos no sé si sigue con más dudas pero acá vemos que igual con cualquier cosa que tengan está el portal de ustedes está www.first.me donde pueden preguntar y también estas webinars y estas instancias yo creo que van a seguir habiendo obviamente y eso en verdad no sé si hay algo más que quieran decirle a los futuros itubers que yo creo que son un montón vemos que son bien ya son demasiados quienes quieren ser parte de la familia de Itaú sí mira yo creo Manu que ahí tú que estás como a cargo del proceso de práctica Álvaro pregunta ¿de qué dependen las posibilidades después de que me dejen trabajando en el banco? por ejemplo ¿cuál es el valor agregado que debería tener? ¿cuáles son las competencias que tú destacarías? ¿cómo le voy a aconsejar a Álvaro y en verdad a todos los otros que están escuchando? ya sea para el proceso de práctica y para que después lo hagan de la mejor manera posible también las posibilidades de quedarse después trabajando dijo Álvaro sí ¿eso entendí? sí siempre están hoy día en el fondo nosotros también como dijo la COTE tenemos harto foco en el talento joven por eso existe constantemente el programa Jóvenes Profesionales que estamos lanzando bien seguido existen hartos cargos para recién titulados obviamente se ajusta un poco a las vacantes que vayan habiendo siendo súper realistas las vacantes que vayan habiendo en el momento en el que tú quieres incorporarte al banco obviamente ya pero sí nosotros hoy día buscamos harto talento joven mucho joven profesional y muchas personas en el fondo con hartas ganas de hacer las cosas diferentes yo creo que ahí me agarro para la siguiente respuesta que es un poco el cómo qué necesitan o qué habilidades tienen que tener yo creo que no hay como una receta sino que yo creo que transversalmente es tener muchas ganas venir acá no solo hacer la pega en el fondo a cumplir e irme sino que mantenerte motivado mantenerte interesado por lo que estás diciendo y buscar instancias para aportar para agregar valor nosotros tenemos los brazos abiertos para eso y el banco en general es un banco que busca y promueve harto el generar ideas pero yo creo que la base para que a ti te vaya bien acá es tener ganas de venir a hacer las cosas y no solo cumplir sino que aportar yo creo que esa sería mi respuesta con ti buenísima Manu super y tú Frank que ya entraste al proceso de práctica ¿qué les recomendarías desde tu experiencia? yo creo que si quedan seleccionados porque lo puedo ver como desde esta perspectiva aprovechar mucho esta instancia que se les da porque es el único momento donde uno tiene que absorbir todo el aprendizaje necesario para luego en el momento de incentarse al mundo laboral volar como uno como se debe con las herramientas necesarias y decir oye salí del banco Itaú super preparado para cualquier desafío que se me venga buenísimo Frank gracias ahí estuve respondiendo igual algunas como dudas más puntuales por interno cada una en el chat para que no se nos quedara nada afuera ojalá pero ahí cualquier cosa les dejo nuestro correo de atracción para que cualquier duda que tengan igual puedan contactarnos pero ahí tal como les mencionamos en nuestra página de trabajanitaú.cl pueden encontrar todas las ofertas de práctica para distintas áreas con distintos focos para que postulen a lo que realmente les gusta y les interesa ya y ojalá verlos prontamente con nosotros así que muchas gracias a todos por conectarse que interactuaron harto que tenían harto interés en conocer del banco así que eso agradecerles a todos nomás la participación igual muchas gracias a ustedes por la oportunidad de miles de o sea cientos es verdad que ella poniendo miles pero ambiciosa pero bueno también gracias a ustedes al banco y tabú por abrirle las puertas a muchos practicantes porque bueno para nosotros que no me incluyo yo que me ahora me resto da también para yo entiendo también que el proceso es muy importante en especial en Chile que igual es parte de nuestra formación académica finalmente y que ahora en estos espacios es gratificante así que eso chicas muchas gracias también por estar acá por su tiempo y espero verlas pronto y también a ustedes que nos acompañaron toda esta jornada esta tarde de martes que ya se está terminando la jornada laboral así que para que puedan podamos todos ir a descansar y bueno ante cualquier duda también pueden escribirnos en www o sea no escribirnos a nuestro instagram arroba first you of me y también ingresen a nuestra página para postular a este programa de prácticas que se viene genial así que eso muchas gracias gracias que estén bien exitos chao chao que vaya bien gracias chao chao Gracias por ver el video.